Fue una reunión muy cordial, nosotros estamos por supuesto agradecidos del gobernador de Jujuy que es un referente del radicalismo en el norte grande y en el argentino con una trayectoria muy importante, ha sido candidato a vicepresidente de la nación presidente del partido y actualmente ha demostrado capacidad de gestión y en ese sentido nosotros creemos como postulantes a cargos nacionales de diputados de la nación en mi caso que tenemos que estrechar vínculos con quienes gobiernan en el norte también para empezar a plantear una agenda propia, la agenda propia del norte de la Argentina nosotros creemos también que muchas veces desde el poder legislativo nacional se ha hecho seguidismo de los intereses de los gobiernos nacionales hay un falso federalismo en la medida en que muchas veces también los legisladores se vuelven levantamanos de decisiones que solamente favorecen al área metropolitana de la Argentina y eso ha generado un país muy desequilibrado nosotros creemos que la Argentina tiene que ser un país equitativo la constitución nacional tiene una cláusula de progreso que obliga a que los recursos sean distribuidos en el presupuesto nacional teniendo en cuenta esas inequidades y creemos que los bienes y servicios públicos en todo el país tienen que ser adecuadamente homogéneos y darles oportunidades fundamentalmente a quienes están en provincias más humildes como la nuestra y en ese sentido el diálogo y el trabajo mancomunado con los líderes del norte grande va a ser muy importante y eso te diría que forma parte del eje de la conversación que hemos tenido con el gobernador Morales ¿Cómo transitan de ahora más el camino hacia las elecciones? Con mucho entusiasmo y con mucho optimismo entendemos y asumimos que es una etapa muy difícil para hacer política no solamente desde el punto de vista de lo práctico del relacionamiento con la gente sino que estamos transitando por una crisis sanitaria y una crisis económica muy dura que hace que la gente por ahí tenga quizás poca capacidad o pocas ganas de tener atención en el proceso electoral defendemos a ultranza la democracia pero también sabemos que ha habido sucesivas desilusiones en la gente y vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo y estamos con todo el entusiasmo para hacerlo el esfuerzo en pos de escuchar a la gente de que la gente nos escuche y de que realmente hemos sido una oposición genuina en estos años al gobierno de Raúl Jalil queremos ponerlo sobre la mesa queremos que se discuta la gestión y los fracasos de la gestión del gobierno de Jalil pero no en clave de flagelación sino en clave de que Catamarca necesita un sistema político mucho más equilibrado donde las cámaras legislativas tengan equilibrio donde nosotros seamos capaces de poner límites y donde también seamos capaces de poner en el Congreso de la Nación la idoneidad, la capacidad de trabajo y la defensa de los intereses de los catamarqueños necesitamos voces fuertes necesitamos personas como el ingeniero Flavio Fama con su capacidad demostrada para que defienda los intereses de Catamarca en el Senado de la Nación y creo que ese va a ser nuestro principal anhelo hacer llegar el mensaje a los catamarqueños a las catamarqueñas de que es lo que nosotros queremos porque realmente vislumbramos un futuro grande para Catamarca el solo hecho de hacer política los términos en los que lo estamos haciendo es una expresión de esperanza y de expectativa vemos las cosas mal las denunciamos pero al mismo tiempo creemos que Catamarca puede ser un lugar mejor para vivir y el proceso electoral que concluye en el mes de noviembre va a ser el inicio de una nueva esperanza y una nueva alternativa política en Catamarca